Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Pero que cojones ha pasado aquí Muy bien chavales, y Caramelo, y estamos en... ¿Qué debes hacer esto? Pues nada, estaba aquí tranquilamente jugando a mi bola, ¿vale? De hecho, tenía una apuesta una serie de fondo Tengo, de hecho, el volumen del juego muy bajo porque estaba viendo una serie Así que vamos a subirlo un poquitico ¿Y qué estáis viendo de fondo? Pues lo que estáis viendo... Está blanco y negro ¿Por qué está puesto esto así? No lo entiendo What the fuck Nada, estaba en una partida normal y corete, ¿vale? Estamos aquí en una casualidad Lo dicho, estaba tranquilamente jugando para subir el pase de batalla y tal Y se ha puesto todo en blanco y negro No tiene nada más de bien por qué De hecho, estaba jugando normal, os lo juro Y de repente se ha cambiado Y no tiene mucho sentido, sinceramente ¿Por qué se ha cambiado ahora esto? Es que no sé, what the fuck Voy a hacer una casualidad de pantalla Ahí está, creo que lo he hecho Sí, vamos a ponerla justo así Es que no sé, no te dais sentido Hace mucho que en otra jugara en plan así de seguido Llevo un par de partidas y tal Seguidas y tal Y en fin A ver si se soluciona con un drone Sí, con un drone sí Aquí se ve perfecto Aquí no What the fuck es esto Qué cojones, tío What the fuck A ver Se ve perfecto Se ha caído el puto culo Madre mía Vamos a ir un poco a tu mente Tía, ese es que se ve súper extraño, tío What the fuck Lo he dicho Estaba tranquilamente jugando Y de repente pues me ha pasado esto No tiene mucho sentido, sinceramente ¿Alguno de vosotros ha pasado? Yo esto sé que lo he visto ¿Vale? Hostia, si es que se ve todo un puto blanco y negro Pero esto es un puto coñazo Bueno, se ve todo blanco y negro Exceptuando Bueno, como habéis visto Algunos colorines así del logo Etc, etc Vamos a coger Ah, no, fuck Vale, pero esto Estaba haciendo un retito ¿Vale? En este caso estaba haciendo el desafío este De los alemanes Que teníamos que ganar 8 rondas Con los GSG9 Así que bueno Vamos a cogerlo igualmente Lo he dicho O sea, he tenido que parar Estaba aquí tranquilamente jugando Me estaba viendo ahora La serie de la purga ¿Vale? Que la verdad es que Me vi las últimas películas Ayer Tal cual ¿Vale? O sea, me vi la primera película De la purga Cuando salió, supongo Luego me vi la tercera Y no sabía que había cuatro O sea, en plan Me vi la primera, tercera Y digo Hostia, ¿es que hay más? Sí que hay más, sí A ver, me vi la tercera Sin saber que era la tercera ¿Vale? No me vayas a decir Caramelo Si te has visto una tercera Se supone que hay una segunda Lo sé, amigo, lo sé Pero es que me vi Una segunda parte Que en verdad era la tercera parte Luego me enteré Dije, ah, sí Pues antes de ayer Me vi la segunda parte Y ayer me vi la cuarta ¿Vale? Que la cuarta se supone Ay, mira, ya se ha arreglado Se ha arreglado solo porque se ve Vale, la cuarta según parece Es la... Como si fuera el origen de todo Es un caramelo Y hay una serie muy chula Y que también es de la purga Digo, ah, sí, pues Vamos a ver qué tal, mijo Y nada, pues Me he puesto a verla Llevo, de hecho Este es el segundo capítulo Y nada, tenía aquí Puesta de fondo De hecho, tenía todo apagado O sea, tenía los focos apagados Todo, o sea, claro Estaba tranquilamente a mi bola Y habéis visto que tenía El juego minimizado O lo más bajo posible Para estar escuchando La serie tranquilamente Pero he dicho Hostias, me ha sorprendido Tanto ver esto Que he dicho ¿Qué cojones? Digo, estoy viendo doble ¿Qué demonios pasa? Pero sí Esto creo que Se me ha hecho verlo a mí Por Reddit y tal, ¿vale? El tema este de... Hostias Del blanco y negro Pero... Julines Por cierto Bueno, claro No sé cómo subir este vídeo Así que nada No diría nada mejor dicho Voy a decir una cosilla Pero no es una tontería Y deciros que Iba a hacer un directo de Rare 6 Pero para cuando veáis este vídeo Ya habría sido el directo Así que nada Haría falta que me abrisen las trapillas Pero... Paso de hablarles Vale, pues allí eso Vale Lo he dicho Llevo bastante tiempo sin jugar Así que tenedme eso en cuenta ¿Vale? Por las cagadas que vaya haciendo y tal Sobre todo de tema puntería ¿Vale? Esperamos que no haya nadie ¿Dónde ha muerto el compañero? ¿Dónde ha muerto Mozi? ¿Han comunicado aquello? ¿Para qué? Lo he dicho Estoy actualmente en el nivel 16 Del pase de batalla Pero bueno Mi idea para hoy era Pues no sé Mientras me veía la serie Puedes tener Ahí va Puedes tener O sea El juego de fondo Y así seguir subiendo niveles Me daba igual perder Ganar Porque te van dando puntitos Así Me he puesto hasta el El multiplicador ¿Vale? Para que me dé más chapitas incluso Madre mía ¿Cómo están los jueguitos? Mucha gente me había dicho En plan caramelo Hace tiempo ya que no te metes Pero hay muchísimos errores En plan Sí, sí lo sé Lo sé Porque me enviáis un montonazo De capturas ¿Sabes? Me enviáis capturas O me dejáis vuestros comentarios Sobre todo por redes sociales ¿Vale? Me lo sueles decir mucho por Twitter Me sueles decir Caramelo, mira lo que me ha pasado Tal y cual O caramelo Mira, mira esto Eso sí Tienes una cosa en cuenta Yo no soy el soporte de Ubisoft ¿En qué sentido? Caramelo, me ha pasado esto ¿Cómo lo soluciono? No tengo ni idea ¿Vale? Muchas veces me preguntáis Cómo se hace ese estilo Y en plan Es que yo no trabajo para Ubisoft Ni me encargo de eso Yo simplemente soy un jugador Que juega De vez en cuando ahora Sinceramente Pero hostias ¿Vale? Me encanta R6 Pero hostias No tengo por qué saber Cómo solucionar algo que te ha pasado ¿Vale? O sea Y que se lo puede solucionar a uno Vale Pero que venga un montonazo de gente Ahí y poner un error en plan No tengo ni idea Sinceramente ¿Sabes? Esto no va mal Pero es que es así En plan Joder Decídselo a Ubisoft Que para eso es su trabajo ¿Sabes? Lo que estoy haciendo yo aquí Y el trabajo de yo Isap Ya isap Ahí lo tenemos mijito ¿Veis? Aquí Mientras estoy comentando Digo Eh amigo Que está arriba Vale No preocuparse Ahí lo tenemos mijito Ahí lo tenemos Muy bien Muy bien Ahí siempre y cuando Ahí Pa pa Pum Eso sí Casi no nos lo explica También te digo Pero bueno Lo digo Estamos jugando Al 20% del volumen ¿Vale? Por eso tengo que subirlo En plan Al 70 Y eso es una cosa Que siempre he dicho ¿Vale? Si vais a jugar a Rainbow Six O a cualquier otro juego Del mundo O en este caso Ya no solo del juego Sino de películas De todo Intentad No poneros el volumen a tope ¿Vale? Porque lo que vais a hacer Es saturaros el sonido Y encima os vais a quedar sordos Literal Os vais a quedar sordos Y vais a escuchar mucho menos ¿Vale? Yo para eso siempre El tema del sonido Lo tengo bastante bajito ¿Vale? Para así digamos Obligar a mis oídos A que funcionen O trabajen más En ese sentido ¿Sabes? Para que se pongan las pilas ¿Sabes? Así pues Bueno Y trabajándonos mejor Y que vayan ahí ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No? Pues vosotros tenéis que hacer lo mismo Porque muchas veces Me pasáis unos clips Y en plan Tío ¿Cómo podéis estar jugando? Si prácticamente Estáis vosotros hablando Y tenéis que gritar Para Para que se os escuche De todo lo alto que está los juegos En plan Tío ¿Vas a hacer el volumen del juego? ¿Sabes? Joder Luego hay muchos que están sordos Tal cual Vale más nada que lo cierre él Ya que se ha venido para acá Así cierro yo Dos cosas del tirón ¿Vale? Les va a cerrar esto Voy a cerrar yo este Entonces Ahí va Pensaba que se venía abajo Pero no Vale Por si acaso Vale Pues voy a cerrar Justo aquí Venga va Voy a cerrar justo este Lo suyo sería que cerráramos La zona de oficinas Lo que tenemos justo enfrente Pero Un XD ¿Vale? No pasa nada Consejito de hoy Según el caramelo Que no pongamos el El volumen a tope gente Porque si no se os quedáis sordos Ahí a tope Vale Eso muy bien cerrado Por eso significa que se va a quedar en CCTV Y además ha abierto la rotación Muy bien hecho Amigo Plaga online Plaga online Corre mijo Corre Vale Me han abierto la puerta Según veo mute Vale Pues eso No se preocupe mute Just cover me No 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 se preocupe No se preocupe Muy bien Muy bien amigo Si me gusta Ahí al puto suelo Toma Ahí Explícaselo Explícaselo Dile que manda en este barrio Díselo Los inhibidores Tienen inhibidores a tope Te lo voy a pegar en toda la boca Muy bien Ten cuidado Va a ser tontería para en este caso De momento batería Porque hemos visto que tiene un Thatcher Y aunque haya muerto Prefiero que armar la carga Vale En este caso Guard está cubriendo bastante bien Porque está en oficinas Vale Tenemos aquí un romper bastante tocho Que es White Show Sweetie Pro Que bueno En este caso no ha muerto Pero casi Muy bien amigo Muy bien Dios Que buenos somos Tío Madre mía Estoy aquí para mí Estoy cargando a todo el mundo No es broma Al puto suelo El White Show Sweetie Pro Puto suelo Vamos amigo Tal cual O sea No se como ha aparecido ese error De hecho estaba jugando Y como habéis visto Si íbamos 1-0 ¿Por qué? Porque estaba jugando tal cual He visto ese error luego Y he dicho Que cojones ha pasado Que demonios Vale Ahora si que sí vamos a poner esto Porque no creo que sea Un Zache y otro un Termite Sinceramente Puede ser Sí, obviamente puede ser Pero ¿Para qué? Vamos jugándolas A ver Pégate los motes Ahí está Ah, que había uno Vale Vale Estamos 3 para 1 Ahí va Espérate que se ha puesto una cosa gente Ahí va ¿Qué es esto? Se me ha puesto Ay no Vosotros no lo veis Espérate Me tira al suelo Esto Vale Nada que se ha puesto una mierda Es el Red 6 Tab De los cojones En medio de la partida No sé si lo tiene Si me está disparando Son 6 TB Son 6 TB Tenemos allí Vamos a ver Vamos a ver si no lo ha puesto Caca De caca Que te has comido Compañero Ahí está Siempre ahí Pues nada El primer error que encuentro Así después de muchísimo tiempo Sin jugar Y pues Tengo que decir Que es un error Más o menos bonito No me engañe No, es un error Vamos a decir Que es bonito Entre comillas Porque se pone todo En plan como Muy vintage Hay blanco y negro Con alguna cosita de colores Pero bueno Mi gente Bueno vais a ver ahora Que estaba aquí Con el multiplicador Incluso activado de puntos Vale Estaba aquí con mis cositas Veis Multiplicador a tope Y a ver cuántos potentes Me dan aquí de pase batalla Que es que se acaba en dos días Vale En principio es lo que me queda Para completarlo Y pues Me quedan todavía La mitad de los niveles Mi gente Un placer Estaba yo aquí tranquilamente Viendo las purgas Y ahora mismo con ellas Y nada Espero que os haya gustado mucho Este videito aquí Con ese pedazo de bugazo En fin Blanco y negro Vintage A lo retro Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente video Adios